Vivía una señora con los dos niños, que supuestamente es la hija de la señora, que está muerta, digamos. Y poco sé de ellos, porque no tenían comunicación con los vecinos ellos. La señora venía muy poco acá, y la chica salía poco también de la casa con los chicos, así que muy poco, muy poco sabemos de ella. ¿Y ayer estaba la señora de visita, visitando a sus nietos, se supone? Sí, vino mi yerno ayer y dijo que pasó por acá, la señora como a las 5 de la tarde, 5 y cuarto, y después no supimos más que a la tardecita, ya que se hizo la noche, vimos la policía y no sabíamos qué había pasado. ¿La señora estaba acompañada de su hija? Sí, 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 las dos pasan por acá, así que estarían en la casa las dos. ¿Es una zona insegura? Insegura, insegura, insegura. Por ahí pasan los policías, pero medio, medio una vez en cuando, digamos. Me contaba que en la vivienda donde se encontró fallecida la señora ya habían ingresado a robar. ¿Varias veces? No sé. ¿Cuántas veces le ingresó? No, no, no sé, yo cuando salí afuera me encontraba como que le habían robado. Y una vuelta solamente le pregunté, ¿y por qué no denuncié? ¿Y por qué voy a denunciar si no denuncié? Pero ya sé mucho, ¿no? No sé, no sé si tiene un negocio, lo tiene en otro lado, no, no sé. ¿Se dedica a arreglar celulares? Sí. Nada.